¡Suscríbete al canal! Para ello les recomiendo que tengan la pestaña de simetría activada Y para ello, para no tener que editar los personajes Vamos a añadir un nuevo layer Si ustedes no tienen la pista de videos Simplemente en la parte inferior del programa Y le rastran hacia arriba Ahora simplemente hay que darle clic derecho y... New Layer Y si ustedes quieren pueden bloquear la carpeta donde ustedes tienen la base Ahora para un color del delineado Les recomiendo que sea un color oscuro Del que ustedes están planeando poner el color de la prenda En mi caso yo quiero hacer una prenda de color marrón Por lo tanto yo tomaré un café demasiado oscuro Y después de eso voy a rellenar la capa Con un color más claro al del delineado Y ahora vamos a tomar la herramienta Tool Blur La cual utilizaremos para difuminar el interior de la prenda Para que también se mezcle con su delineado Luego haremos lo mismo con los pantalones Y después con los zapatos Ahora simplemente copian y peguen el nuevo layer Y lo peguen hasta abajo Y lo editan para que se vea más Y lo editan para que se vea como si estuviera de espalda Recuerden que con la herramienta de simetría Todo quedará más fácil Y lastimosamente para las versiones de perfil Les recomiendo que no utilicen la simetría ¡Suscríbete al canal! Y ahora copien y peguen La vista perfil y le gustan a edit y transformar horizontal Bien y ahora vamos a probarlo en el RPG Maker MV Y bien gente eso sí todo Espero que les haya gustado este video Denle like si quieren más tutoriales de estos Yo me voy despidiendo ¡Adiós!